Sí, nosotros no hemos dejado de crecer en todas las encuestas, en todas las encuestas, que por cierto ha habido muy pocas encuestas públicas reconocibles en las últimas semanas, pero me parece muy importante que sigamos creciendo, que sigamos consolidando el hecho de que estén aquí tantas compañeras y tantos compañeros que han construido esta opción política en los estados. Habla también de que Movimiento Ciudadano hemos entendido que México se construye desde lo local, que esta es una elección que engloba muchas elecciones, que están muchas cosas en disputa este 2 de junio y que estamos muy contentos por el avance que ha tenido nuestro proyecto en todas las regiones del país, desde el sureste hasta el noroeste de México, en todas las elecciones desde Chetumal hasta Tijuana hemos tenido una remontada increíble gracias al esfuerzo de compañeras y de compañeros de nuestro movimiento y a la confianza de la sociedad y particularmente de las nuevas generaciones que nos han puesto en la contienda.